Estamos de vuelta, aquí sigue la W, ahora en digital y tal y como se lo prometimos hace un instante, yo quiero e insisto Mauricio, en que tenemos que abrir este sigue la W digital, con lo mismo con lo que cerramos nuestro sigue la W multicanal en radio y también en digital, porque... Multicanal. Multicanal, ahora por favor, porque esto es absolutamente descarado, no hay derecho a que funcionarios públicos, una señora que es la secretaria de planeación de una zona, además que ha tenido que sobrevivir los últimos meses el horror y el dolor del paso de un huracán, como es Providencia, pues esté de manera abierta y descarada haciendo campaña por un político, además porque su jefe se lo dijo, además porque fue el alcalde mismo, dice ella, dice ella, fue el alcalde mismo de Providencia el que le dijo que ella tenía que hablar para promover a este señor. Recuérdeme por favor Mauricio, el nombre de la funcionaria. Ella se llama Lice del Carmen Valenzuela, es la secretaria de planeación del municipio de Providencia, de la isla de Providencia, y ella en nombre del alcalde, Jorge Norberto Gary Hooker, dice que tienen, le dice a los contratistas, que tienen que apoyar a un candidato, a un candidato que actualmente es el representante de la Cámara y quiere repetir curul en el Congreso de la República. ¿De quién es? Se trata de Jorge Méndez. Él es el representante de la Cámara por el departamento de San Andrés y Providencia del partido Cambio Radical. Vamos con el audio, escuchemos esto, por favor, póngale mucha atención, porque en realidad es vergonzoso que en este país haya funcionarios públicos que desconociendo absolutamente toda la moralidad administrativa, porque esto es un asunto moral, esto es un asunto de ser correcto con el país, esto es un asunto de ser correcto con la ciudadanía en pleno, estén haciéndole campaña a un funcionario de esta manera tan absurda y descarada. Póngale cuidado a la grabación y no olvide el nombre de la señora Lizeth del Carmen Valenzuela, no olvide el nombre del alcalde Jorge Norberto Gary Hooker, y mucho menos se le va a olvidar, el nombre del candidato, para que lo tache, pero no para que lo tache eligiéndolo, sino para que diga en realidad esto es lo que nosotros queremos, repetir historias pasadas. Póngale cuidado, este es el audio. Bueno, listo, esto es rápido, duro y sin censura. Bueno, un tema que a mí me cohibe un poco, pero ustedes que tienen más tiempo que yo en este tema político saben cómo funciona esto. Estamos aquí, que en este momento tenemos contratos, porque sabemos que apoyamos un proyecto político, proyecto político que sigue hasta 2023. En este momento vienen las elecciones a Cámara, y el mensaje del alcalde es que podamos apoyar al alcalde, que él está apoyado, que él está apoyado, que él está apoyado. La persona que ha estado ahí todo este tiempo, todos los meses, estando desde la Cámara, apoyando todas las persecuciones que le hacen al alcalde, de Contraloría, de Procuraduría, que eso desde allá ustedes no lo ven. Pero eso es una presión horrible, 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 horrible. Entonces, los programas por eso aún no están firmados, porque yo no había hecho esta pesada. ¿Qué tengo que hacer? Ya los otros secretarios lo hicieron con su gente, el alcalde me acaba de escribir y ve qué pasa, me ha pedido para que decirme, ya hablaste con su gente. Yo no lo vengo y por eso no había vía en Europa. Allá, aquí estaba de viaje, llegué apenas el lunes, y estaba con otro estén, y que ya saben que el tema tiene incómodo un poco. Pero ustedes saben cómo funciona esto. Eso es. Entonces, yo ahora, una tarde estamos viendo el alcalde a firmar los contratos, y necesito llevarle el mensaje que ustedes están apoyando. ¿Tú lo ves? Mauricio, es que además, hay un detalle, hay un detalle que nosotros no nos habíamos detenido en la grabación, y es gracias a doña Elbaluz Sanabria, que está mirando y atenta, oyendo lo que estamos reproduciendo en este momento, en sigue la W en digital, que caigo en cuenta y tiene toda la razón. Ese congresista estaría además incidiendo en posibles investigaciones en la Procuraduría y en la Contraloría, según lo que dice la señora Lisset del Carmen, para evitar o para contener cualquier tipo de acción que puedan tomar en contra del alcalde. Es que yo no sé si usted tenga el texto, pero es que es clarísimo lo que ella dice. Él nos ha estado ayudando con la Procuraduría, con la Contraloría. Ustedes no saben lo difícil que es eso. Creo que dice ella. Sí, ya le digo exactamente lo que dice ella. Esto es descaradísimo. ¿Qué es Jorge Méndez? Una persona que ha estado ahí todo este tiempo, todos estos meses, estando desde la Cámara, apoyando todas las persecuciones que le hacen al alcalde de Contraloría, de Procuraduría. Eso desde allá ustedes no lo ven, pero es una persecución horrible, horrible, horrible. No. Horrible, señora Lisset del Carmen Valenzuela, lo que usted está haciendo. Y es una lástima que no nos haya atendido. Ahora, entendemos por qué no quiere atender a Mauricio. Entendemos por qué no le contesta. Porque, ¿esta es ella? Sí, es ella. La que estamos viendo es ella, ¿no? Porque lo que usted está haciendo es vergonzoso. Realmente vergonzoso, Mauricio. Y el alcalde, Juan Pablo, también tiene algunas investigaciones, pues ya usted acaba de dar cuenta de eso. Ella, él, perdón, tiene investigaciones, la más reciente, cuando fue el Procurador General, en ese entonces, Fernando Carrillo, y hablaba de unos 7 mil contratos irregulares que se estarían dando en la isla, cuando es una isla de 6 mil personas. O sea, 6 mil habitantes y 7 mil contratos. Entonces, todo eso se cuestionó y pues él le ha hecho el quite a todas estas investigaciones de Contraloría y de Procuraduría, pero ahora tendrá que enfrentar esta investigación penal por cuenta de esta abeduría, ver las islas que ha hecho públicas estas denuncias por este audio que se filtró y en el que esta funcionaria le está pidiendo a los contratistas que apoyen a este candidato. Mauricio, detalle que no se nos puede quedar por fuera o yo no sé, Andrés, si usted sepa, este señor, Jorge Méndez, que además, como lo dice la funcionaria de la alcaldía, ya está en el Congreso, ¿a qué partido pertenece? ¿a quién responde? ¿Quién es el jefe político de este señor descarado? Que entonces, además, le estaría haciendo vueltas al alcalde de Providencia para que no lo investiguen ni de la Procuraduría ni de la Contraloría. Vea, esta es una pildorita para la memoria. Pildorita para la memoria. Él es del Partido Cambio Radical y les tengo la fotografía de cuando Alex Char, pues uno de los líderes de este Partido Cambio Radical, con su padre Fouachar, pues a la cabeza, intentaron empezar también a expandir su poderío en la isla de San Andrés. Esta fotografía es de 2015 cuando el entonces alcalde fue a apoyar a Jorge Méndez a la gobernación de San Andrés. Finalmente, después, llega entonces a la Cámara de Representantes y de él estamos hablando porque además dice que ya todos los secretarios hicieron lo mismo para conseguir estos datos para este candidato. Mauricio, sabemos en el tarjetón qué número tiene este señor Jorge Méndez como para que lo podamos decir con toda claridad y para que, por favor, aquí, esto sí se los pido yo encarecidamente, o no sabe que, Andrea, a usted le hacen más caso porque, o usted, Paola, a usted le hacen más caso o ambas, por favor, por favor, no ayudemos a reelegir a esta gente. Es que no es posible, no es posible que aquellos que manejan la política con esos hilos invisibles sean a quienes tengamos que ver una vez más en el Congreso de la República haciendo de las huchas. Pues sí, yo creo que es importante dejar de llevar porque sí, muchas veces la tradición porque he hablado con personas que dicen bueno, pero es que se acostumbran a esta región y a veces nos dan 40 mil votos y pues entonces uno se deja llevar por eso pero, por favor, sentémonos a pensar por un momento si con nuestra decisión así parezca algo mínimo podemos empezar a hacer la diferencia y podemos empezar a educar electoralmente políticamente a nuestros papás a nuestros hermanos a nuestros vecinos y qué tal si usted no recibe esos 40 mil pesos o lo que le tengan que dar qué tal si usted empieza a cambiar la historia para que los gobernantes se deban a la ciudadanía y no nosotros quedar como esclavos porque nos dieron un billete y comprometer nuestra representación en el Congreso para que no hagan nada ni nos afecte como sociedad ni que transforme nuestra cuadra nuestro barrio y que no suceda nada por favor, repliquemos que tal vez más de una golondrina pueda hacer algo Sí, es que esto de repente Mauricio usted no nos lo dijo pero esto es una pildorita para la memoria sin duda Paola, también usted mirando a la cámara dígale eso por favor a quienes están conectados con nosotros esto tiene que ser un ejercicio de todos los colombianos y una reflexión necesaria cómo respaldar a quienes están detrás de este tipo de jugadas que le hacen tanto daño es a los colombianos es a la democracia Sí, Juan Pablo y pues en este caso no es que la persona esté esperando recibir esos 40 mil esos 50 mil pesos sino que la están casi que amenazando con no renovarle un contrato en una entidad pública como lo es una alcaldía por ejemplo y uno entiende las necesidades de la gente pero lo que pueden hacer es ahí sí como dicen no quedarse callados sino denunciar denunciar a quienes están haciendo esto a quienes están pidiendo esos votos y sobre todo también hacerle un llamado Juan Pablo a las entidades de control por favor ¿qué está pasando con la vigilancia y todo lo que tienen que hacer en esta época electoral para saber desde las entidades estatales cómo se está constriñendo al elector y cómo se está presionando a los funcionarios para que voten por X o Y candidato es muy importante que tanto la procuraduría como la fiscalía empiecen a indagar todos los delitos electorales que se están cometiendo en este momento y que no dejen que esto suceda porque entonces la persona le toca votar para poder tener su contrato y no denuncia porque ve que las autoridades no hacen nada entonces un llamado también a las IAS para que se pongan las pilas y ojo perdóneme Mauricio siempre y cuando las IAS no estén entonces ahora maniatadas porque es que el señor Jorge Gómez en el caso de estos funcionarios de Providencia entonces se encarga de manejar Jorge Méndez todos los temas Jorge Méndez perdóneme se encarga de manejar las cosas y de atajarle todo como lo reconoce esta funcionaria en esta grabación y adicional ojo que esta reunión fue el 8 de febrero 11 días después de que se iniciara la ley de garantías están violando por todo lado las normas y esta es una investigación que tienen que adelantar muy cuidadosamente la Procuraduría la Contraloría y también la Fiscalía la Fiscalía porque aquí se están cometiendo delitos electorales y esto de estar invitando a los funcionarios a que voten por determinado candidato a los contratistas a cambio de que se le renueve su contrato pues es muy grave y además según las denuncias en esos días o una gran feria de contratos pues obviamente en la alcaldía repliquen esto por favor repliquenlo es que repliquenlo cojan el enlace compartanlo señoras y señores por favor compartanlo es la única forma la única para que por lo menos los colombianos sepan quienes son los que están detrás de todos estos movimientos inmorales ustedes ya lo decían pero cuando usted pregunta que cuál es el número de este señor en el tarjetón pues él no tiene número porque él está por la lista de cambio radical que según entiendo Andrea es no preferente sin voto preferente voy a verificar sin embargo cómo está pero si es posible ya yo lo verifique en su misma cuenta de Twitter él dice recuerda cómo votar este 13 de marzo para darme la oportunidad de seguir representando al congreso por el archipiélago de San Andrés y pone un video en donde explica que se vota por el logo de cambio radical por la lista no preferente y entonces no tiene por eso número en su tarjetón y entonces ahí que procede hay tantos otros partidos difícil pero por eso es también la crítica a veces de las listas de quienes no coinciden aunque sea no preferente porque simplemente usted vota por el partido y todos van en escalón llegando al congreso dependiendo del número de votos que alcance bueno nos vamos entonces ahora con nuestro siguiente tema lo habíamos anunciado desde hace un momento qué va a pasar con la entrada de los colombianos a Europa hace algunos años celebramos el levantamiento de la visa Schengen lo cual significó que simplemente con el pasaporte se podía entrar y salir de Europa sin ningún tipo de restricción pero ya empieza a escucharse Paola algunas voces que afirman que vuelve la visa creo que no es tan así pero usted nos lo va a explicar en su tablero electrónico sí señor se los voy a contar ya mismo en el tablero no sé si vamos a una pausa o de una vez no 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 sin pausa vamos de una Paola vámonos entonces habrá o no habrá visa para los colombianos qué es lo que viene a partir de ahora para todos los habitantes de bueno no para todos los que tengan el pasaporte colombiano a la hora de querer viajar a Europa bueno Juan Pablo entonces usted muy bien lo decía desde hace ya varios años en Colombia y pues no solamente Colombia sino otros países pues quedaron exentos de tener visa para viajar a la Unión Europea específicamente a los territorios que son espacio Schengen eso va a cambiar a partir de finales de este año 2022 cuando empiece a aplicar el nuevo sistema de información y autorización de viajes que ha generado o que ha creado la Unión Europea y que será más conocido como el sistema ETIAS eso es lo que va a pasar y aquí les voy a explicar todas las preguntas que ustedes tengan frente a estos nuevos requisitos para viajar a Europa a los países que están en espacio Schengen se las voy a tratar de responder veamos entonces la siguiente diapositiva cómo funciona ahora usted no necesita visa para viajar durante 90 días o por 90 días máximo si van a Europa para turismo o si es un viaje de negocios eso está claro en este momento usted no necesita ningún papel no necesita ir a ninguna embajada de ningún país porque como ustedes muy bien lo aclaraban desde hace unos años ya se eliminó el requisito de la visa Schengen que era esa visa que le ponían a usted en su pasaporte ¿cierto? hasta ahí estamos claros hasta ahí estamos claros eso es hoy cómo va a funcionar después veamos entonces el siguiente recuérdeme la fecha ¿a partir de cuándo? a finales de 2022 es cuando ya se entra en vigencia oficialmente este nuevo sistema pero digamos que se va a empezar a aplicar unos meses antes gradualmente como para que la gente empiece a saber qué es lo que tiene que hacer pero ya después de dos mil de dos a partir de dos mil veintitrés pues usted no va a poder viajar si no cumple con estos nuevos requisitos entonces ¿cómo va a poder usted viajar a la Unión Europea a los países de la Unión Europea a través del ETIAS que como le decía pues es el nuevo sistema europeo de información y autorización de viajes ¿y qué es este sistema? ¿qué significa este sistema? fácil simplemente es una solicitud un registro que usted va a hacer de manera virtual antes de viajar usted se va a meter a la página del ETIAS y va a llenar un formulario una información veamos la siguiente diapositiva por favor una información en donde le van a pedir los datos de su pasaporte para el caso de Colombia pues su pasaporte colombiano para el caso de los colombianos con la fecha de vencimiento esto es muy importante tener en cuenta Juan Pablo la fecha de vencimiento porque si usted ya se le va a vencer pronto el pasaporte tiene que sacarlo primero ya que el ETIAS va a ser un registro que va a estar asociado a su pasaporte y entonces como el ETIAS va a tener una vigencia de tres años si a usted se le vence pronto el pasaporte una vez se le vence el pasaporte el ETIAS queda anulado inmediatamente entonces es importante que si a usted se le va a vencer cerca de la fecha en la que va a registrarse en el ETIAS pues entonces mejor renueve su pasaporte primero y luego ahí si hace el registro pero además en este registro le van a pedir los datos o detalles mejor de contactos válidos una dirección física un correo electrónico digamos como lo normal que se piden formularios y detalles de la salud y los planes de viaje es importante estos dos temas porque le van a preguntar como en el caso por ejemplo de la visa a Estados Unidos que siempre que le hacen la entrevista se especifica o se preocupan mucho por el tema de sus planes de viaje a qué va dónde se va a quedar y cuándo se piensa devolver y eso también se lo van a preguntar en este formulario específico para el caso de los colombianos hay incluso países Paola y perdóneme que le interrumpa hay países en donde incluso para pedir la visa le piden usted un detallado día a día qué va a hacer entonces el día uno me voy a montar en un bus para hacer el tour de la ciudad día dos voy a visitar el coliseo día tres voy a ir a los museos vaticanos si usted fuera a Roma por poner un ejemplo pero hay lugares del mundo en donde le piden todo ese detalle toca ver hasta dónde va a quedar la solicitud o la existencia o la exigencia de información en este ETIAS en este formulario digamos que a usted le van a preguntar no tan específico de los días en los que va a estar y qué va a hacer cada día pero sí le van a preguntar en general los planes de su viaje a qué va cuánto dura cuándo se regresa y seguramente también le van a preguntar dónde se va a quedar pero para el caso de los colombianos hay otras preguntas de seguridad específicas que van a tener en este formulario en este registro de ETIAS y sobre todo antecedentes del viajero que tienen que ver por ejemplo si ya ha ido a Europa si se le ha negado el acceso a alguno de los países que hacen parte de la Unión Europea y toda esta información digamos que la empieza a analizar el sistema para saber si usted está autorizado o no para volver a viajar ¿cuánto dura usted llenando este formulario Juan Pablo? 10 minutos y veamos entonces la siguiente diapositiva cuando a usted ya le salga el registro de que fue autorizado que tiene su sistema ETIAS activo y vigente lo va a tener como le he mencionado anteriormente durante 3 años desde la fecha en que se lo apruebe usted no lo tiene que volver a llenar Paola durante 3 años no pero acuérdese que si se le vence el pasaporte en estos 3 años entonces queda anulado el registro y lo tendría que volver a hacer si no si no se le vence el pasaporte y el pasaporte tiene más de 3 años de vigencia entonces va a tener también 3 años de autorización para poder entrar a los países que están en el espacio Schengen veamos el siguiente cuadro por favor hay una documentación necesaria que usted debe tener a la mano a la hora de hacer la solicitud de este formulario y es su pasaporte porque como ya le decía esto va asociado al pasaporte le van a pedir el documento pero además una tarjeta de crédito débito para pagar el trámite que lo que han dicho inicialmente es que va a costar 7 euros solo 7 euros va a costar este trámite como es virtual no se puede pagar físicamente usted necesita pagarlo a través de una tarjeta crédito o una tarjeta débito y un correo electrónico ya que de nuevo como es virtual esta autorización su aprobación para poder entrar a Europa se la van a enviar inmediatamente al correo yo le decía que el trámite dura 10 minutos el trámite de hacer este formulario de diligenciarlo dura 10 minutos Juan Pablo pero la aprobación en caso de que se necesite hacer algunas revisiones que las personas que están recibiendo su información necesiten pedirle ajustes se puede demorar hasta 96 horas es decir no le va a llegar la aprobación inmediata inmediata si no tiene ningún problema pero si tiene algún problema alguna corrección que hacer y demás se puede demorar 96 horas o hasta dos semanas incluso y por eso es importante que usted no lo deje para última hora esto no es como cuando usted viaja a nivel doméstico en Colombia que llena el coronado entrando ahí al aeropuerto no porque esto también puede pasar que no le dé la autorización inmediatamente y entonces usted no pueda viajar cuando usted va a salir de Colombia hacia un país del espacio Schengen hacia la Unión Europea y llegue a migración le van a pedir que su pasaporte tenga ya la autorización ETIAS lista y comprobada e incluso usted la puede imprimir por si de pronto en el sistema no está usted la puede imprimir la puede llevar y mostrarla y si no la tiene vigente definitivamente no va a poder viajar igual cuando llegue allá algunos de los países de la Unión Europea España Francia y demás también le van a pedir que usted la tenga activa importante Paola y le voy a dar aquí una mano porque nos preguntan cuáles son los países del espacio Schengen para tener claridad sobre cuáles son entonces aquí rapidísimo le saco el listado Alemania Austria Bélgica Dinamarca Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Islandia Italia Letonia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Malta Noruega Países Bajos Polonia Portugal República Checa República Eslovaca Suecia y Suiza esos son los países que están entonces cubiertos dentro del espacio Schengen y que van a tener entonces este nuevo sistema de información para poder ser autorizados e ingresar allá a esos países Juan Pablo hay dos cosas importantes que aclarar y es que este sistema ETIAS no reemplaza la visa de trabajo o la visa de estudiante solamente aplica para viajes de turismo y viajes de negocio que no van a durar más de 90 días usted no va a durar más de 3 meses en el país que desea visitar y por eso tiene que hacer solamente esta solicitud ya si usted quiere ir a trabajar o si usted quiere ir a estudiar tiene que seguir haciendo el mismo proceso que se hace actualmente y es sacar esa visa ya sea de trabajo o ya sea de estudio oígame Paola y eso se puede hacer ya o todavía no está activo el sistema que uno pudiera decir bueno de pronto yo voy a viajar no sé en junio o en agosto o en septiembre y de una vez lo puedo empezar a llenar o todavía no el sistema se activa oficialmente a partir del segundo semestre de este año 2022 entra en vigencia a finales de 2022 pero se activa a partir del segundo semestre es decir que usted desde junio julio ya puede empezar a hacer este trámite Juan Pablo Paola la pregunta que muchas personas se hacen es si es un poco echar para atrás la medida de no necesitar visa Schengen pero esto es como una previsa esto es una forma de controlar también esta migración de países como Colombia y qué tan difícil es la aprobación o qué tan fácil porque entonces vuelve uno a encontrarse con esa barrera si usted ha podido averiguar algo al respecto sí mire Andrea digamos que lo que se explica por parte de la Unión Europea es que es un sistema precisamente para que usted quede exenta de visa si usted no cumple con estos requisitos o definitivamente no le pueden aceptar no le dan la autorización ETIAS pues ahí tendría que hacer un trámite un poco más complejo pero ellos llaman este sistema como un sistema de exención de visas claro que es de pronto devolverse un poco porque es que en este momento ahorita ya mismo en este momento no hay ningún requisito para viajar a Europa si usted compra el tiquete ya compra el tiquete ya se va en cambio ahora lo tiene que hacer acá y si hay un sistema de aprobación y de revisión de la información que usted está entregando y le pueden decir no no le autorizamos y no puede viajar a Europa le pueden negar el acceso entonces sí es un es un nuevo es unos nuevos requisitos un nuevo sistema para ponerle requisitos pero no es tan complicado como sacar una visa y no se puede llamar visa porque es un sistema para que usted quede exenta de la visa ¿cuál es la razón de haber creado este sistema de TIAS? lo que dice básicamente la Unión Europea es control a la inseguridad y al terrorismo y eso es básicamente por lo que hicieron este nuevo filtro para las personas que deseen entrar al país Paola si a alguna persona le niegan este permiso de TIAS ¿puedo volverlo a solicitar nuevamente? ¿hay un tiempo prudencial para requerirlo nuevamente? ¿se puede hacer? sí sí lo puede volver a solicitar Mauricio pero no no está establecido todavía en cuanto tiempo entre que se lo negaron y la nueva solicitud que requiera hacer pero sí lo puede volver a solicitar e incluso hay como le mencionaba una forma de ajustar algunas cosas que usted pudo escribir en el formulario y que no fueron claras para la persona que estaba revisando la solicitud y por eso le digo que se puede tomar hasta 96 horas o dos semanas para hacer esas correcciones ellos incluso lo pueden llamar y pedirle a usted explicaciones porque cuando el sistema automáticamente no hace la autorización la hace ya manualmente una persona y puede hacer la confirmación de la información de manera personal con usted para que se aclare todo y le puedan autorizar esta solicitud de viaje a la Unión Europea Muy bien Paola muchas gracias hacemos una pausa en sigue la W y al regresar vamos a hablar de cambio climático no se desconecte porque estaremos con la investigadora principal de una de las más recientes entregas del informe de Naciones Unidas sobre cambio climático en donde yo voy a llamar la atención sobre una palabra irreversible estamos hablando un tema irreversible así que téngase espere dos minuticos y al regresar les vamos a contar por qué aquí sigue la W de la W de la W